Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy en colaboración con la tienda online con idea de manualidades y labores os voy a mostrar esta serie de productos que me han enviado como siempre en la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces a la tienda y a todos estos productos junto a un descuento del 5% aplicando el cupón Amparo La Cruz y ahora sí, vamos a ver con detalle estos productos ¡Empezamos! Voy a empezar por los soportes de madera como veis una caja redonda bastante grande la medida que tienes de 26 centímetros de diámetro es de madera de balsa y nos va a venir genial para guardar un montón de cosas en la web podéis encontrar otros tamaños y otros modelos de cajitas el siguiente soporte, esta bandeja en forma de corazón y la medida que tiene es de 30 x 25 como veis este tipo de madera es diferente al que habitualmente estamos acostumbrados tiene como unas tonalidades grises y ya blanquecinas es una madera muy rústica que incluso podemos dejar tal y como está el borde y decorar en el interior estas dos plantillas o stencil de la marca DAICA y tienen un tamaño DIN A4 este de aquí es un diseño vintage en el que podemos hacer diferentes composiciones podemos hacerlo tal y como está o incluso solamente estarcir lo que es el borde o simplemente la filigrana de dentro da mucho juego y esta otra plantilla que tiene diseños de cenefas étnicos este bote de pasta de modelar de la marca ACRYLEX en el envase vienen 250 mililitros y yo lo he cogido para utilizarlo sobre moldes a ver que tal funciona pero lo podéis utilizar para hacer relieves en cualquier superficie dos pinceles angulares ya sabéis que para nuestros trabajos de pintura o para sombreados vienen genial estas dos medidas este de aquí es de 10 milímetros y este de aquí es de 14 milímetros son de la marca INSPIRO y el pelo es sintético y bastante suave y ya pasamos a las pinturas estas son de la marca ARTIS y contienen en cada envase 60 mililitros esta marca ya me la habéis visto utilizar muchas veces y me encanta porque es muy cubriente y en esta ocasión los colores que me han enviado son este tono fresa este otro tono orquídea color lino y por último chocolate negro este es un imprescindible en los trabajos vintage y hasta aquí el vídeo de hoy recordad que en la cajita de descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces y el descuento del 5% aplicando el cupón AMPARO LACRUZ espero que os haya gustado y si es así como siempre dedito arriba y compartir este vídeo en vuestras redes sociales muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo besitos 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 ¡Gracias!